Desde hace 31 años el Colegio de Periodistas y la Asociación de la Prensa de la Región publican un anuario en el que mediante los artículos de los profesionales de la comunicación resume los eventos más destacados del año anterior. Se encontrarán crónicas y reportajes que nos sitúan en los problemas más importantes que durante 2022 han afectado a la región de Murcia, a España y al mundo. Este año, por primera vez en su historia, la publicación ha sido coordinada por un grupo de jóvenes periodistas y haciendo que tomen conciencia de que el Colegio de Periodistas es algo de todos ellos. No es algo de los que estamos en un momento de la historia del colegio, sino de las generaciones que vienen. La juventud también se ha hecho presente en la portada del anuario, protagonizada por Carlos Alcaraz. Carlos no representa un deporte, no representa a Murcia. Creo que para la gente joven o para el propio periodista joven representa la proyección que damos los murcianos en el exterior, a nivel internacional. En su interior, los lectores pueden disfrutar de más de 200 páginas en las que se narran los principales eventos del año anterior. Una lectura que, según el presidente de la región, puede servir de ayuda para comprender el futuro. Aprendimos que las decisiones no pueden esperar, que cualquier aplazamiento, cualquier retraso, tiene consecuencias y que estas pueden ser muy duras, además de negativas. Las decisiones que necesitan el millón y medio de murcianos deben tomarse aquí, sin más interés que el suyo, sin injerencias ni experimentos. La publicación se puede consultar tanto de manera física como online a través del Colegio Oficial de Periodistas de la región.